Hoy estamos con Luis Gonzalo Segura en el Twitch. Muchas gracias Luis por venir, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, muchas gracias a vosotros por tenerme aquí. Oye, primera pregunta que le hago a todo el mundo que viene a este programa es, ¿de qué estás tú hasta el coño? ¿De qué no estoy? ¿De qué no? Claro. Pero bueno, pues Margarita Rubles yo creo que podría ser un buen comienzo para el tema que vamos a tratar hoy. Bueno, es que cuéntanos, claro, ese salseo de que Margarita Rubles te ha denunciado, ¿no? Como públicamente incluso. Sí, me denunció por un tuit que puse y además me denunció el mismo día que puse el tuit, esas cositas que suelen pasar. Debe tener mucho tiempo, claro, Margarita Rubles. Sí, sí, sí. Yo puse un tuit como a las 12 de la mañana y ese mismo día ya había firmado la denuncia. O sea, no sé, entre reunión con la OTAN y preparativos para la guerra, bueno, pues ahí estaba denunciándome, ¿no? Entonces sí, nos tiene un poco, yo creo que en general a toda la izquierda nos tiene un poco hasta el coño. Claro, pero cuéntanos, por poner un poco de contexto, ¿qué es ese tuit que pones y por qué se enfada tanto Margarita Rubles? Bueno, pues era un tuit al respecto de la alimentación que daban a los militares. Bueno, en el ejército hay muchas cortelas y una de ellas, de las más conocidas, es la de los militares. Seguro, Marina, que si tú tienes algún familiar que ha hecho la mili y te cuenta esas batallitas, te contará pues lo mal que comían o el dinero que se llevaban, los capitanes de cocina, este tipo de historias. Entonces, bueno, es algo habitual y que todos sabemos, ¿no? Bueno, pues se enfadó mucho y me denunció y nada, al final se ganó. El problema de esto, yo siempre lo comento, el problema es que aún ganando termino por perder, ¿no? Porque al final difunden que te han denunciado, la gente entiende que si una ministra te denuncia es que has hecho algo mal y además los gastos jurídicos van a mi cuenta. O sea, al final me ha denunciado Cospedal, me ha denunciado Margarita Robles, la Guardia Civil, ahora estoy en otra denuncia. Bueno, no, claro, siempre la gano, pero al final... ¿Y el motivo de la denuncia que ella alega? ¿Cuál es? ¿Difamación? Bueno, el honor, siempre. El honor. Siempre, sí. Claro, el honor es lo que yo mantillo permanentemente. Fíjate que cuando realicé todas las denuncias que realicé y me metieron en un centro disciplinario, cuando publiqué el primer libro, ¿no? Me metieron en un centro disciplinario, casi cinco meses, me expulsaron. Al final no alegaban que fuera falso lo que decían. Claro. Sino que aceptaba la disciplina y al honor de los militares. Es decir, hay militares corruptos, golfos, como los hay en todos los sitios, ¿eh? Y lo que acepta es que yo diga que son golfos, ¿no? Que lo sean, ¿no? Es así de triste. Porque recordemos, para los y las que no conozcáis a Luis, que Luis, bueno, fue teniente del ejército y denunció las corruptelas que él había vivido y, pues, por ese motivo, le han denunciado en tantas ocasiones y le tienen tanta inquina. Y yo quería preguntarte, ¿hasta qué punto está corrupto lo que es la institución del ejército? ¿Hasta dónde llega esa corrupción? Pues, completamente. Pero no porque en el ejército los militares sean peores que cualquier otra persona. Por supuesto, yo siempre os digo, en el ejército hay muy buenas personas y hay excelentes profesionales. Pero, claro, es que tienen una justicia de militares para militares. Claro. Imagínate el Partido Popular con una justicia a la que los jueces tuvieran que ser afiliados al Partido Popular. Pues, imagínate, es que es imposible, sería imposible, ¿no? Algo así como lo que pasa con Juan Carlos, ¿no? Que no hay quien le meta mano. Claro, exactamente. Pues, imaginemos, ¿no? Que encima los que juzgaran a Juan Carlos fueran familiares suyos. Pues, ya, para qué vamos, ¿no? Que es casi más o menos lo que pasa. Y yo, de hecho, siempre he pensado, ojo, tiene que ser súper difícil entrar a una institución que está tan derechizada o tan ideológicamente marcada, como puede ser el ejército o algunos cuerpos de la policía, etcétera, y tener una ideología diferente a esa. O sea, siempre he pensado, ¿cómo será ese momento? Es complicado. Fíjate que yo fui objeto de conciencia antes de entrar en el ejército, a cosas de la mili. Pero, bueno, yo vengo de una familia muy peculiar. La mitad de mi familia, por parte de mi madre, es franquista. Pero franquista, franquista. De jueces, de magistrados, de generales. Bueno, hasta el punto de que cuando, bueno, absolvieron en el caso este en el que había periodistas, que habían acosado a Pablo Iglesias, etcétera, bueno, la titular de ese juzgado era una prima mía, ¿no? Entonces, muy franquista. Y luego yo vengo de padre, pues, comunista. Entonces, entre una cosa y otra, bueno, para mí no era tampoco tan anormal entrar en el ejército, aunque yo tenía una visión muy de izquierdas, ¿no? ¿Y en qué momento decides dar ese paso al frente y publicar un libro y contar todo lo que ha ocurrido y denunciarlo públicamente? Bueno, yo, claro, ya era objeto de conciencia, con lo cual en el ejército yo, la verdad es que mis primeros años no fueron malos porque entré como soldado y estaba en el centro geográfico del ejército. Y, bueno, era una unidad muy civil, con muchos civiles, muy poco militar. Y ahí yo, pues, la verdad es que me encontré a gusto. Cuando ascendí, bueno, pues, mi vida empezó a ser muy complicada adentro, ¿no? Porque es un choque permanente con esa institución. Y, aparte, estábamos viviendo todos un proceso en el que cada vez nos estábamos indignando más, ¿no? Estamos hablando de la crisis, año 2008, empieza a fomentarse el internet, todo este tema de WhatsApp, que ahora es absolutamente normal, en aquel momento estaba empezando y de repente empiezas a recibir un montón de información que en los medios de comunicación no salían. Y, claro, vivimos todos un proceso en general de indignación y yo no fui ajeno, claro. Entonces, para mí llegó un momento en el que era insoportable seguir en la institución, ¿no? Y has dicho que eso que cuando ascendiste empezó a volverse más insoportable, porque qué cosas, por ejemplo, empezaron a ocurrirte que tú y te saltó la alarma roja de decir ¡Uf! Ya después de esto no creo yo que siga aquí. Pero mira, por ejemplo, llego a la Academia General Militar de Zaragoza y allí había una estatua ecuestra de Franco ante la que desfilaba todo el mundo. Entonces, además yo recuerdo que aquel año Zapatero, 2005-2006, quería eliminar la estatua ecuestra de Franco de Zaragoza. Y, claro, allí la gente lloraba, inclusive. O sea, era un poco, era muy heavy encontrarte aquello, ¿no? Había un disgusto y un malestar general, ¿no? Entonces empiezas a darte cuenta de que eso, no sé, es el ejército franquista, ¿no? Claro. Y el choque, en general, es muy duro, ¿no? Yo, por ejemplo, me hicieron responsable de todo el hardware y el software del ejército de tierra y, claro, el primer año que llegué, en el software nos gastábamos 384.000 euros, 86.000, y los reduje a 14.000, al siguiente año a 5.000, y funcionaba el ejército. El ejército nos hundió, pero te puedes imaginar las presiones que empecé a vivir, ¿no? Porque ahí había que gastar, teníamos que gastar, ¿no? Y nos hacían gastar cosas para comprar cosas que no necesitábamos. Entonces, claro, cuando tú te ves metido en eso y estás haciendo las cosas bien y te atacan por hacer las cosas bien, hay algún momento en el que o cedes y te conviertes en un corrupto más o te opones. Y, bueno, a mí se me cruzó el cable un poquito. ¿Cómo vives ahora, conociendo cómo conoces el ejército, sus presupuestos y, al final, en qué gastan el dinero, esa reivindicación constante de aumento de presupuesto justificándose con la guerra de Ucrania, con aumentar el presupuesto militar en defensa, etcétera? Bueno, es muy duro, es muy duro, porque además veo a los medios de comunicación cómo engañan y cómo desinforman. Entonces, para mí es muy complicado. Fíjate, hoy la noticia en el país que abre es que Margarita Robles o Defensa han pedido un aumento de 3.000 millones de euros por el tema de la guerra de Ucrania. Pero es que, fíjate, hace solo unos días, en el mismo país nos informaban de que España iba a mandar blindados, carros de combate Leopard, a Ucrania, en total unos 40. Bueno, pues esos carros de combate valen 10 millones de euros cada uno. Y resulta que nos van a enviar de una partida presupuestaria, de una partida que tienen 100 carros de combate almacenados desde hace 10 años en un hangar, porque no hay combustible para manejarlo. Madre mía. Entonces, claro, nos piden que gastemos 3.000 millones de euros más, pero teníamos almacenados más de 1.000 millones en carros de combate. Pero, ojo, en aeronaves, entre Eurofighters, helicópteros, hemos tenido 2.700 millones de euros almacenados. O sea, ya no es que compremos y que nos pidan que compramos. No, no. Es que lo que quieren es que alimentemos a la industria militar. No se trata de comprar algo que necesitamos. Obviamente, si hay que comprar algo que se necesita, jolín, yo soy el primero que entiendo. Yo no estoy contra el ejército. Si hay que comprar algo que se necesita, se compra. Pero, claro, comprar carros de combate, como el que compra sandías y después dejarlas en un hangar, es un disparate. Entonces, claro, ver esto diariamente es algo que indica mucho, ¿no? Claro, y al final, como denunciaba por otra parte hoy Gabriel Rufiano en esa sesión de control, que decía que estábamos quitando dinero de otras partidas mucho más necesarias para darlas al gasto militar. Y habrá quien lo escuche y diga, joder, pero si los militares necesitan dinero, es normal que les demos presupuesto. Pero, claro, si no lo necesitan y otras cosas sí que lo necesitan y mucho, pues yo creo que si la gente lo supiera se indignaría bastante. Totalmente, y además esto hay que intentar explicarlo. Es un peaje que hay que pagar a Estados Unidos. Nosotros creemos, en general, yo creo que sí, hacemos la pregunta a la gente que nos está escuchando, que si somos una nación soberana, independiente y demás, pues todo el mundo pensará que sí. Sí, pues por supuesto que sí, ¿no? Pero la realidad es que no es así. Vivimos en un modelo imperial, es un modelo en el que España tiene una dependencia clara de Estados Unidos, y en el que hay diferentes grados de libertad dentro de este modelo imperial. Alemania tiene un mayor margen de maniobra, pero España no. Entonces a España, cada vez que le obligan y le dicen, oye, tienes que hacer esto, España lo hace. Quiero decir, hay una serie de reuniones OTAN anuales que se hacen, en las que se puede ver cómo nos han estado exigiendo que gastársemos el 2% del PIB. Y al final España, pues ha terminado por ceder y se ha comprometido en los próximos años a duplicar el gasto militar. Es decir, venimos de un gasto militar en el que hemos tenido centenares de carros de combate almacenados, aviones almacenados, helicópteros almacenados, porque no los necesitamos, y ahora vamos a gastar el doble de lo que gastábamos. Pues un auténtico disparate, ¿no? Y ya que has sacado el tema, ¿qué opinas sobre la OTAN? Porque hay mucha gente que dice, es que nunca debimos entrar en la OTAN, pero ahora que ya estamos dentro, ¿deberíamos salir o sería más perjudicial salir ahora? Bueno, yo tengo muy claro que la OTAN es una organización militar. Eso es lo primero, ¿no? Porque yo leo a periodistas y me llevo las manos a la cabeza cuando dicen que la OTAN es una organización defensiva. No, la OTAN es una organización militar al servicio de Estados Unidos, que es su mayor contribuyente y además es el que pone siempre al general de mayor graduación y es el que manda en la OTAN, ¿no? Y de defensiva no tiene nada. La OTAN no tiene nada defensiva, entre otras cosas, porque a finales de los noventas cambió sus estatutos para ello. Pero sí, por supuesto, creo que hay que salir de la OTAN. Nosotros ahora mismo vamos a sufrir las consecuencias, ya la estamos sufriendo, con este aumento de 3.000 millones de euros, con la inflación, con otra serie de cuestiones, con la entrega de los saharauis, que no podemos desligar del contexto geopolítico, y evidentemente hay muchos otros pueblos que están sufriendo. Están los kurdos también, porque la OTAN, cuando ha llegado Suecia y Irlanda, y han dicho, queremos entrar en la OTAN. Han dicho los turcos, muy bien, pero yo quiero a cambio a los kurdos, pero a los kurdos como pueblo, déjame a los kurdos, que yo los masacre y haga lo que quiera. Y tú dices, guau, esto es la OTAN, ¿no? Entonces no podemos formar parte de la OTAN, ¿no? Los países de la OTAN, el 98% de las armas que ha recibido Arabia Saudí para masacrar 377.000 yemeníes, los ha recibido de países de la OTAN. ¿Podemos nosotros formar parte de esto? Yo creo que no, ¿no? Yo he visto los campos de concentración en Alemania y estamos participando de algo muy parecido, ¿no? Lo que está pasando en Yemen, lo que pasa en Somalia, lo que pasa en muchos países del mundo, estamos participando de ello. Y lo que pasa en Ucrania también, claro. ¿Tanto dinero hay realmente ahí como para que den igual incluso las vidas de gente? Es decir, se presupone a un gobierno de izquierdas que puede hacer algo, como salirse de la OTAN, por ejemplo, mostrar su rechazo, que ni siquiera ese gesto es capaz de hacerlo. ¿Pero de izquierdas te refieres al Partido Socialista Obrero Español? Bueno, al Partido Socialista no. Es por, es por... Claro, es verdad que está gobernando con Podemos. O sea, la ministra de Defensa sí que es Margarita Robles, pero están gobernando conjuntamente. Sí, ciertamente. A ver, evidentemente yo creo que para muchos, para mí también, es una decepción que unidad Podemos esté en este gobierno, ¿no? Porque al final estamos siendo cómplices de todo esto. Creo que es muy difícil. Fíjate, cuando Grecia pretende negociar el Brexit, salirse, ¡guau! Y hay unas negociaciones muy duras. Y algún día sabremos lo que ahí se llegó a amenazar. Pero el caso es que, aun votando los griegos a favor de salirse de la Unión Europea, no dieron al botón, ¿no? Porque esos dirigentes de izquierdas, que esos sí que eran de izquierdas, no dieron al botón, no pulsaron al botón. Es muy complejo, ¿no? Yo siempre digo una cosa. De las mafias se sale cuando se entra, pero se sale siempre con un tiro en la nuca, ¿no? Si España pretende salirse de la OTAN, va a tener que soportar presiones durísimas para ello. Pero creo que al final uno tiene que hacer lo que es lo correcto, ¿no? Porque, ¿qué es lo correcto? ¿Entregar a los saharauis? Cuando nos piden que entreguemos a los saharauis por una serie de contraprestaciones que hay que darle a Marruecos. ¡Guau! Es muy complejo, ¿no? Pero sí, yo no creo que tengamos que estar en la OTAN. ¿Tú has tenido miedo en algún momento por hablar más de la cuenta de lo que pasa en el ejército? Miedo físico, nunca. Esto tengo que reconocerlo. Bueno, sí, me puedo encontrar unos oficiales que vayan un día borracho y me peguen una paliza, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, en España ya no te tiran por la ventana, ¿no? Bueno, en el PP igual sí. Bueno. Bueno, pero no suele ser habitual, ¿no? De hecho, el sistema pierde más. Si a mí me pasa algo, creo que evidentemente eso generaría una atención mediática que le haría perder. El sistema te ejecuta socialmente. Es decir, impide que tu mensaje llegue a grandes medios de comunicación, te margina y al final terminas generando una serie de información en una serie de circuitos marginales. Y eso al sistema no le molesta. Marina, el sistema, ¿qué es lo que le molesta? Que lo que estamos contando aquí, por ejemplo, se cuente en el programa de Ana Rosa Quintana, esa periodista tan plural y tan libre, o que se cuente en Antena 3, o que se cuente en medios de gran difusión. Eso es lo que les preocuparía, ¿no? Bueno, el Partido Socialista, del que justo hablábamos antes, a mí me llama mucho la atención que no metan mano en el ejército a nivel ideológico, porque evidentemente la gente que hay en el ejército no va a votar al Partido Socialista, aunque no sean de izquierdas. Va a votar, muy probablemente, a Vox, y si acaso algún despistado, al Partido Popular. Entonces me llama mucho la atención, y no sé si a ti te ocurre también, que el Partido Socialista, cada vez que se toca algo del ejército, les defienda tantísimo. Porque realmente yo creo que ahí pierden muchísimos votos. Bueno, el Partido Socialista Obrero Español sí que interviene ideológicamente en el ejército. Ha expulsado a un chaval que ha firmado un manifiesto antifranquista. Es decir, que a ese le han expulsado, ¿no? Mientras protegen a un capitán neonazi, que por cierto está en una unidad que está integrada en la OTAN. Bien, evidentemente, esta es, de verdad, si analizamos todos los gobiernos que ha tenido el Partido Socialista, siempre han actuado exactamente igual con las Fuerzas Armadas. Y han tenido muchas oportunidades para regenerarlas. Las tuvieron en el 82, cuando llegó Felipe González. Incluso cuando llegó Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, la tuvieron, porque no sé si seguramente algunos se acuerden, en aquel momento Zapatero empezó a gestionar un estatuto en Cataluña, y hubo un teniente general, el teniente general Mena, que amenazó con un golpe de Estado. Un tipo, además, que tenía su mando 44.000 militares, que no era una broma, ¿no? Tuvo la oportunidad, en aquel momento, de regenerar las Fuerzas Armadas. Era la excusa ideal. En los últimos años, ya con la llegada del PSOE, en el año 2018, tenemos un manifiesto firmado por más de mil actos mandos militares. Y tenemos esos tuits famosos, esos mensajes de WhatsApp de fusilar a 26 millones de personas. Es decir, ¿qué oportunidades ha habido? Muchas. Pero, evidentemente, el Partido Socialista, en asuntos de Estado, es exactamente igual que el PP. Yo no veo ninguna diferencia, ¿no? Sí, pero es verdad que, lo que digo, al final, en cuanto a votos, pierden muchísimo. Que dices, José, si pudieran meter mano en lo que es la ideología, o, por lo menos, para empezar a cambiar esa ideología, al final hay mucha gente que pertenece al Ejército. Sería realmente un nido de votos bastante importante, como para que se planteen en algún momento hacer algo. Pero, claro, igual las consecuencias serían más grandes, ¿no? Claro, no. Es que ese nicho de votos, que existe, que no es del PSOE, al PSOE le da igual porque no es un nicho de votos suyo. Es decir, no le votan a él y sabe que no le van a votar. Sin embargo, ¿dónde estaría realmente la posibilidad de cambiar las Fuerzas Armadas? Que hubiera una presión mediática. Si medios como el país, como la Sexta, es decir, medios en el cual sus votantes se informan, empezaran a presionar al respecto, esto sí generaría que el PSOE cambiara su actitud con respecto a la defensa. No olvidemos que, por ejemplo, en Alemania se han cerrado unidades, se han expulsado a centenares, centenares de militares por su relación con la ultraderecha. En Francia, inclusive, hace unos meses se firmó una carta ultraderechista y los que la escribieron pagaron las consecuencias de ello, inclusive con la expulsión. En España, al único que se le ha expulsado ha sido a un cabo por firmar un manifesto antitranquista. A ver, es que en España, además, en el momento en el que dejas pasar estas cosas que comentábamos, esos mensajes, etc., ya pones el baremo en un lugar en el que no te permite echar a prácticamente nadie, a no ser que cometa un delito, o sea, quiero decir, a no ser que mate a otro compañero por pensar diferente a él. Es muy difícil ahora mismo que justifiques que has echado a esta persona y a estos que han hecho todo esto antes no les has expulsado, claro. Bueno, en el ámbito militar es que es muy sencillo, porque es ejecutivo. Es decir, si tú expulsas a alguien, le expulsas a ese ejecutivo y a partir de ahí esa persona tiene que empezar a recurrir. En este caso, el Cabo Santos recurrirá seguramente hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero esto es una batalla muy larga. Yo también he tenido que recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y me expulsaron en el año 2015. Estamos en el 22. ¡Guau! Se hace muy larga esta travesía, ¿no? Entonces, al final, incluso aunque me dieran la razón, está por ver que pueda volver al ejército o que el Cabo Santos pueda volver, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, para los unitarios es muy sencillo expulsar a alguien. Si quieren expulsar, evidentemente, ellos a los ultraderechistas o a los neonazis no les expulsan, ¿no? Oye, y ya para ir terminando, tú has publicado varios libros, el ejército de Vox, has publicado también la última, que es una novela, ¿no?, que se llama Código Rojo y es, digamos, que trata sobre un suicidio, ¿no?, de un caso real de un suicidio de un soldado. ¿Cuánto hay de realidad y cuánto de ficción en esa novela? Bueno, desgraciadamente hay demasiada poca ficción para lo que es esa novela, ¿no? Desgraciadamente hay poca ficción. Pero me parece que es interesante porque al final he publicado un total de cinco libros, dos novelas y tres ensayos y, bueno, no tengo intención de seguir publicando sobre el mundo militar de momento, porque creo que ya he dejado ahí un... Pero, bueno, existe, por lo menos, existe algo, existen libros en los que la gente se puede informar. Por ejemplo, en La Guardia de la Bestia es el único ensayo crítico que existe sobre el acoso y las agresiones sexuales a mujeres del ejército. Más de 40 casos de cómo mujeres fueron acosadas y agredidas sexualmente y los agresores siguieron dentro del ejército. Por ejemplo, un capitán que fue condenado por agredir sexualmente a 28 reclutas, a 28 mujeres jóvenes y cómo siguió después dentro de las Fuerzas Armadas como si no hubiera pasado nada. Le dieron una medalla el día que entró en prisión. Y esto es un caso inusual porque solo entra en prisión un militar de cada 20 militares denunciados. Es decir, y los que entran encima siguen como si no pasara nada. O sea, imagínate en un colegio que condenaran a un profesor por agredir sexualmente a 28 alumnas y fuera a prisión y a los dos años volviera al ejército como si no pasara nada. Bueno, eso es muy heavy, ¿no? Y bueno, por lo menos la gente ya tiene libros en los que saber o ver una fotografía de lo que pasa al ejército, ¿no? Y ahora estás haciendo también directos. Cuéntanos eso. ¿Cuándo te podemos ver? Bueno, me he lanzado a hacer directos por la mañana, a las nueve y media de la mañana en general en mis cuentas. En Twitter, en Facebook, en Twitch también estamos empezando, en Luis Gonzalo Segura y en YouTube. Al final lo que intentamos es, bueno, informar sobre lo que pasa en defensa y también informar de una manera crítica, ¿no? que yo creo que es necesario. Pues qué bien. Me alegro que te vaya muy bien en Twitch. Ya nos veremos, seguro. En algún momento haremos ahí un crossover. Y muchísimas gracias, Luis, por venirte cuando quieras, ya sabes. Genial. Muchísimas gracias a ti, Marina. Ha sido un placer y mucho, mucho ánimo con el programa. Gracias. Un beso. Adiós. Chao, chao, chao.